Hola, buenas tardes. Son las 3 y 10 de la tarde y hay un control de la policía, que ya lo veis aquí. Están pasando coche por coche. Pero lo asombroso no es eso, lo asombroso es esto. Una vez más, la avenida Cortes Valencianas casi llena. Que sí, que vuelva a ser yo la que hace el vídeo. Que vuelva a ser yo la que... Esta vez sí voy a mandarlo al diario.es para que puedan utilizar las imágenes. Cosa que el primero, quiero que quede claro, yo no tuve ningún minuto de gloria como se me ha dicho. Y no mandé a nadie ese vídeo. ¿Vale? Ese vídeo se cogió de mis redes sociales y se ha utilizado a placer. Y quiero que quede claro. Pero bueno, que a las imágenes me remito. Aquí están los coches. Hoy irán a trabajar... Mira, 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 mira cómo se salta encima. Ese coche ha pasado por encima de la acera. Mira, otro, otro, otro. Mirad, mirad, mirad lo que están haciendo los coches para saltarse el mogollón. Será algunos que no quieran... que no quieran pagar la multa. O no quieran esperarse porque llegan tarde. Pero mirad lo que están haciendo. Qué guay, ¿eh? Luego pasan cosas. Pero sí, la mala soy yo por hacer los vídeos y mandarlos. Pues nada, señores. Aquí tenéis las pruebas de lo que hace la gente. ¡Hasta luego!